Desde pequeño, servir a la gente fue su motor de vida. Para él, es una forma de agradecer a quienes lo apoyaron cuando su madre falleció. Gracias a la militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional, Juan Medina Hernández ha podido ayudar a los mexiquenses que más lo necesitan. He tenido la fortuna de poder aprender día con día diferentes problemas, diferentes ámbitos, y creo que es lo más importante, y a la vez poder ayudar a los mexicanos en diferentes aspectos. Inició en la política a los 16 años en Ecatepec. Actualmente, es Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y Presidente de la Confederación Estatal Ciudadana, José María Morelos y Pavón, en este municipio. Bueno, tuve la fortuna de llegar aquí en 1976 a través de una organización de tianguis. Mi ámbito ha sido el comercio, pero me empezaron a invitar aquí al partido y exclusivamente al sector popular en aquel entonces cuando se llamaba FOPE, que era Federación de Organizaciones del Estado de México. Casi cuatro décadas dentro del PRI le han servido para aprender, entender los problemas que enfrenta la gente y ayudar a sus semejantes. Si hemos dado una parte de nuestra vida, 36 años a nuestro partido, creo que lo más importante en cualquier trinchera, en cualquier lugar, podemos ayudar a la gente. Medina Hernández ha colaborado en campañas federales, municipales y estatales, procesos que lo motivan para que algún día pueda participar en un cargo de elección popular, siempre con los valores de lealtad, disciplina y trabajo que imperan en este instituto político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!